familia buenos días bienvenidos a otro vídeo de generation old school si es primera vez pasando por este canal mi nombre es william y en este vídeo estoy con mi amigo ese quien que les vamos a estar firmando su 1957 oldsmobile super 88 este es uno de esos vídeos que yo sé que a ustedes les gusta mucho porque son de carros clásicos a la venta así que no te vayas de este vídeo porque te vamos a estar enseñando este carro por dentro por fuera el motor por debajo lo vamos a estar manejando y bueno y para hacer este vídeo tenemos que hacer una prueba de manejo aquí estoy con mi amigo ese quien habla de este carro se quiere vamos vamos aquí hace tres años entonces se le hizo el motor completamente divendiado tiene tres mil millas nada más caminada lo hicieron ahí en la 40 el motor completo el señor que tiene el más chinchón pero pusieron todo nuevo los casquillos las cabezas los pistones de todo 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 y ha caminado tres mil millas solamente tiene cinco mil millones de carros también a 50 la pizarra más bonita de estos carros clásicos es la de 57 de los movil 57 este carro ese que es el super 88 tiene power steering tiene power brakes la dirección suavecita suavecita estas personas se abren para que te entre más aire vamos a darle una vuelta para que ustedes vean este carrito como camino este carro es el super 88 quiere decir que tiene un motor no solamente un motor v8 371 muy poderoso pero también tiene un carburador de cuatro bocas si no estoy equivocado se quiere este carro tiene tres alrededor de 300 caballos de fuerza quizás un poco más después que se ha revertido el motor o sea reconstruido un carro que tiene el interior el techo en buenas condiciones también fíjense que estamos manejando y me siento como si voy en el mercurio gran marquis mío hace qué tiempo lo tienes hace tres años y está decidido venderlo sí porque tienes otro carrito que compraste hay dos carros que compré un móvil también entonces no puedo tener dos carros claro y son casi iguales así que para qué vas a tener el sonido 57 esa es la única háblame del motorazo este que tenemos aquí tiene el motor completamente se sacó se pintó se reparó completo tiene alternador tiene pavolestiren tallador todas estas cosas tiene 3.000 millas caminadas solamente por aquí no hay líquido ni humo así te acabamos de llegar y no hay humo ni nada aquí el motocito está muy bueno aquí veo que ya la quita este dinamo le ha puesto un alternador sí te marca también la carga en la pizarra sí sí con el millón claro ok aquí tenemos su power steering su filtro de aire con su stick y que dice osmobile rocket la cárcel en perfectas condiciones me estuviste comentando de que también ayudaría a las personas con el envío si hay que hacerlo claro quiere decir que está flexible en el precio está bien el carro está muy bueno cierra bien el capo y todo originalmente de dónde era este carro se trajo de yuta de yuta un estado muy bonito ahí estuve de vacaciones y le hice un vídeo cuando fui con la familia ayuda tenía 50.000 millas hablando del interior miren el interior como acá tú mismo lo tapizaste ya lo había comprado así y lo pintaste o estaba así también quiere decir que le echaste dinero este carro se puede decir el color de la pintura esto de a qué carro pertenece a qué carro pertenece porche 2013 el porche silva lo meto ese es el código con esa pintura pero el carro era silver originalmente también no no era cierto que coro tenía antes ver en la forma también como son nuevas la parte de atrás del asiento el carro está en muy buenas condiciones adentro son leds las luces por abajo como está perfecto bueno puedo poner un poco la cámara ahí ahí lo podemos ver por abajo como luce no le has tirado su dinerito arriba no se sacó el chasis ni nada de eso ni se desarmó ni nada ok el vino si original lo que no está podrido ni tiene óxido pero no se hizo por abajo sus cromos en las luces traseras su bomper trasero nada mi gente un carro bueno un carro que no hay mucho que decir porque está en perfectas condiciones sus cristales sus puertas trancas bien sus bandas blancas este carro yo lo estaba caminando y le estaba diciendo seguir de que camina como si fuese un carro moderno está la dirección no te dieran ni para la derecha ni para la izquierda la transmisión cambia perfectamente no se escucha ni siquiera los cambios centrales está muy bonitos aquí en sí ahora en el maletero el seguido y tú eres amante de los móviles y eso porque tuviste un móvil cuando eras un muchacho que tuve pontea pero siempre me gustaba mucho carne y tengo el otro y ahora es el que déjame mostrarte algo aquí está el libro del carro pero entonces también está la parte que él dice que es no ven que es super 88 57 y el número de las dos llaves que son las de factoría que la que está en el esquinero este número de llaves es el mismo número coincide coincide aquí esas llaves son las de fábrica del mismo entonces este es el libro del carro y todas las registraciones 47 ahí tienen todos los papeles de cuando los compraron bueno caballeros ya saben no pierdan tiempo un carro como este no dura en el mercado miren qué belleza bueno aquí el algo más que tú quieras dejarles saber a las personas que ven estos vídeos que se nos haya a lo mejor olvidado sobre el carro que te llamen verdad es que todas las luces de reversa trabajan la marcha atrás o las luces completas tan bueno y esto que tenemos aquí son los tubos de escape contáctenme al 305 78 307 55 se quiere gracias mi hermano bueno si no se comunica conmigo que te dejo un mensajito tipo si los quiero los queremos mediante adiós bendiciones recuerden que este viernes julio 14 tenemos nuestro evento de carros clásicos ah